Son Berta y Telmo Hola Telmo, viste que siempre las personas grandes nos dicen que hay muchos padres de la patria. Pero, ¿por qué nunca nos hablan de las madres de la patria? Supongo que no debe haber ninguna. ¿Cómo que no? Hay un montón Telmo. Yo misma conozco una. Una madre de la patria. ¿Mujer? Mujer, sí. Y también negra. Bueno, afrodescendiente se dice. Encima fue esclavizada y vivió en la pobreza casi toda su vida. ¿En serio? Sí, pero con todo y eso terminó siendo una heroína de aquellas. ¡Guau, Berta! O sea que para ser una heroína no hace falta tener todos los lujos como Batman. Claro que no Telmo. Hace falta coraje. Eso sí, mucho coraje. ¿Para qué le sirvió tanto coraje? ¿Para qué? Para muchísimas cosas. Por ejemplo, para luchar por la libertad, moverse en batalla sin que nadie las descubra y ayudar al prójimo en peligro. ¡Ah! Tienes razón. Esas son varias cosas. Justamente. Porque siempre está ayudando a los soldados. Es que ellos mismos la bautizaron Madre de la Patria. ¿Pero cómo? ¿Era conocida por todos? Por toditos, Telmo. ¿Sabías que el general Belgrano la nombró capitana de su regimiento? ¡Qué extraño, Berta! Te juro que nunca la había visto en mi libro de historia. Parece ser que alguien deseó borrarla del mapa. ¡Qué bueno que vos te hayas acordado de ella! ¿Querés que te cuente un poco más de su vida? ¡Dale! ¡Sí! Señores y señores, con ustedes, María Remedios del Valle. Es María Remedios del Valle. En 1807, llegaron a nuestro país las segundas invasiones inglesas. Y María Remedios entró en acción, defendiendo a su patria con mucha valentía. Sí, Berta. Y ya en 1810, se sumó al ejército del norte junto a su familia. Durante dos años participó en los combates y expediciones de esa tropa hasta llegar a Potosí, donde acudió a la batalla de Huayqui. El 14 de noviembre de 1813, los campos de Ayohuma también la encontraron en la niña de defensa. Ajá. ¿Y sabés cómo siguió la historia? Bueno, tres años después, triunfó la revolución. Y María Remedios volvió a una ciudad de Buenos Aires independiente y supuestamente justa. Digo supuestamente justa porque, en realidad, ahí se odiaba a muchos de los que habían peleado por la revolución. Y me imagino que no habrá sido nada fácil para ella siendo mujer, afrodescendiente y pobre. Tal cual, Telmo. Aunque fue ascendida a capitana por el general Manuel Begrano, tuvieron que pasar 200 años para saber más sobre su vida y sus acciones. Desde el 2013, cada 8 de noviembre, es decir, la fecha de su muerte, se conmemora en Argentina el Día Nacional de los Las Afro-Argentinas Afro-Argentinos y de la Cultura Afro. Si te fijas, Telmo, esta fecha es re importante. Nos sirve para rescatar a esa gran heroína sin lujos ni superpoderes que la historia oficial quiso olvidar. ¿Y todo por qué? Por ser mujer, negra y pobre. ¡Qué injusto! Pero no pudieron. Eso, no pudieron. Debemos reflexionar sobre el linaje afro que nutre a toda nuestra cultura, recordar con dolor la esclavitud del pasado y levantar banderas contra el racismo. Bien dicho, debemos entender de una vez y por todas el rol capital de las mujeres en la lucha por la independencia de Latinoamérica. El 8 de noviembre promueve la inclusión y el respeto y nos invita a transmitir las raíces históricas afro-argentinas. ¡Que vivas Remedios del Valle, Telmo! ¡Viva! Y que vivan todas las heroínas que siguen naciendo en nuestro presente y nuestro futuro. ¡Que vivan!